¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo les va la vida? ¡No, no, no, no! ¡Pelotudito! ¡No! Tenés que decir ¡Hola! ¡Sean todos bienvenidos! ¡Ya! ¡Bla, bla, bla! ¡Hola! ¡Sean todos bienvenidos a el Mundial 2021! ¡Pará, pará! ¿Pero qué pasó? ¡Peteo! ¡Ofendido! ¿Pero por qué le estás haciendo caso a Peteito? ¡Ja, ja, ja! ¡Perdoname, pendeja! ¡Pero estás hablando con el señor Caponeteco! ¿Eh? ¡Ay, Annie! ¡Es un atrevido! ¡Es un hijo de...! ¡Me grabó, Anita! ¡Me grabó! ¿Cómo que te grabó? ¡Déjeme, déjeme explicarle, pendeja! ¿Usted recuerda ese día nefasto en el cual mi abuelito, el señor Pinocho, estaba siendo chanchadas con esta persona? ¡Sí! Bueno, da la casualidad de que las cámaras de seguridad lo grabaron y ese video está pronto a subirse a X videos, entonces el ofendido va a tener que hacer lo que yo digo, si no se le complica, ¿viste? ¡Capiche! ¡Pará! ¿Y qué pasó con las alineaciones de la partida? Bueno, es que Mariolo no tenía ganas de laburar y yo estaba tan contento que le dije, bueno, no las hagas y ya está. Bueno, Annie, ahora ustedes comentan y yo me voy, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¿A dónde te pensás que vas, putite? ¡No, no! ¡Ah, ahora te vas a quedar acá y hacer lo que al Petecone dice! ¡Sí, señor Petecone, pero déjeme irme un ratito que tengo que cuidar a mi mamá! ¡Oh, la familia! ¡Bueno, Dios! Vio a putite, usted tiene que pensar en la familia y si usted, si a usted le pasa algo, la mamá se entristece. Así que por favor, comente la partida. ¡Ay, va ganando el NG contra MAD! ¡Mad Lions! ¡Mad Lions! O sea... Bueno, bueno... ¡Enojados los leones! Bueno, MAD Lions perdiendo contra el NG representantes de... De China, eh, Petecone, no está bien esto. Ya, 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 ya. El ofendido la gozó y ahora la gozo yo. ¿Qué está pasando ofendido? Comente, comente, pli, 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 pli. Y ahora mató al señor es real que se tiñe el pelo con cloro. Ahí le gustó, Petecone. Señor Petecone. Señor Petecone. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lindo ver humillado para, para, Mariolo! Mariolo, poneme la canción, poneme. Me parece que usted debería inclinarse y besarme el zapato. ¡No! ¡Ay, no! ¡Qué pequeño! Bueno, Mariolo, ¿tenés ahí el pendrive que te traje? Vamos a subir una cosita a X videos. ¡Ay, no, no! Bueno, está, lo hago, lo hago. ¡Ay! ¡Ay, Petecone, coló la pata! ¡No, Petecone! ¡Pero, Petecone! ¡Se desmayó! Y sí, bueno, lo que pasa es que hace un par de días que no me lavo las patas, ¿viste? Y además justo hoy pisé mierda y bueno, está, fue como un cóctel molotov. ¡No, pero ofendido! A ver, lo voy a llevar, lo voy a llevar. Dejalo quieto, vení, ofendido, vamos, vení. ¿Dónde estoy? Bueno, 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 vamos a comentar la partida. ¡A la mierda, minuto 23! ¡Cuidado que se viene Kenenshu! Y tiraba ulti al pedo porque la Kiana le terminaba destruyendo el culo Pokémon. ¡Cuidado que hay combate 8, 6, global de muerte, peleada la UEA! ¡Se tiene que escapar, NAR! ¡Va a quedar en nada la jugada! ¡Cuidado que se tira ahí el viego papa! ¡Tremenda ulti del NAR! ¡Ulti de mi Fortuna ahora! ¡A la flauta! ¡Tremendos combates, se está moviendo! ¡Cuidado que a minuto 25 LNG los representantes de China que vienen desde la zona de los play-in! ¡Intentan clasificar a la próxima fase de los mundiales e intentan hacer ese varón! ¡Ahí está, está cayendo, está campeando el equipo de Malayos! ¡Se tiran! ¡Es varón para el equipo rojo! ¡Y cuidado que NAR se mete una ulti! ¡La puta que los parió digno de una piña de Mac Tyson! ¡Tremenda ulti, tiró el NAR! ¡Igualito al NAR de Bugax! Bueno, llegamos con la partida. Ahí lo revendieron al Ryze, la Miss Fortune persiguiendo al Ale Blanc. Y hay partidas y me da como cifreta la mano. Bueno, como la goza el hijo de peor. Pasamos ya, minuto casi 26. ¡Ay, Dragon! Todos han sido hasta el momento para NNG. ¡Mas Lion busca el primero para ellos! ¡Cuidado que el Eblanc zonea está a mitad de vida! ¡Ese dragón lo pueden robar! ¡Atención! ¡Se lo lleva el equipo azul! ¡Primer dragón para ellos! ¡Se viene, Keren! ¡Cuidado que lo quieren reventar! ¡Le quieren partir la boca de una piña! ¡No pueden! ¡Termina muriendo el pájaro! ¡Termina muriendo la paloma! ¡Cuidado que el NAR puede morirse! ¡Tiraba a Leona! ¡Se regalaba el Akil Farak y Ana! ¡Treme! ¡Vení, pendeja, vení! ¡Que te estás perdiendo terribles partidas! ¡Pero Peteco! ¡Pero, loco! ¡Llamamos al médico! ¡Ahí dice el ofendido que no huele! ¡Como que se le neutralizó la nariz! ¡Sí, bueno, pendeja! ¡Antes no sentía el ojete! ¡Ahora no siente la nariz! ¡Tampoco hay tanto cambio, ¿no? ¡Cuidado que hay Team Fight! ¡No sabe la partida que te está perdiendo, pendeja! ¡Serán de todos lados terribles, Fight! ¡Partida por lo que veo igualada! ¡Apenas un K de oro de diferencia! ¡Atención que pasamos a minuto 32, casi 33, hay TP! ¡Viene Kenen! ¡Quiere luchar ese uno contra uno contra esa! ¡Le Blanc! ¡Ay, ulti! ¡Ay, Flash de los dos! ¡Cuidado que ahora queda un poco vendido! ¡Kenen! ¡Pero igual viene todo el equipo detrás! ¡El daño del Kenen, peteco! ¡Ah, pero ese Pikachu no es el de la serie de televisión! ¡Ese viene con nivel 78! ¡Tremendo! ¡Siete kills para ese Kenen! ¡Cuidado que quieren flanquear al equipo rojo mientras el equipo azul intentaba hacer ese dragón ancestral! ¡Ay, iniciación de NAR! ¡No sale muy bien! ¡Está uno de vida! ¡Cae, se lo lleva Leona! ¡Cuidado que hay ultidez real! ¡No termina matando a nadie! ¡Y el que sí termina matando es Leblanc a Kenen! ¡Y es una pelea pediada! ¡Son tres contra cuatro! ¡Cuidado que caía uno más de LNG! ¡Son cuatro contra dos! ¡Ahí había un shutdown a favor de Miss Fortune! ¡Y cuidado que el equipo azul intenta nuevamente el dragón ancestral! ¡Atención que Miss Fortune está rompiendo los huevos! ¡Más molesta que Forúnculo en el culo! ¡Cuidado que ahí tira! ¡Esta Leona se mete con dos pares de huevo! ¡Cuidado que está abajo de vida Miss Fortune! ¡A ver quién se lo lleva! ¡Cuidado que no hay jungla! ¡Y se lo termina llevando el equipo azul! ¡Ese dragón ancestral! ¡Caía Leona! ¡Caía Rakan! ¡Y cuidado pendeja! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ay! ¡Ay, la rubia pendeja! ¡Soy un trolazo y juego al dolazo! ¡La, la, 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 la... ¡Ignoremos eso! ¡Vamos al minuto cuarenta y dos! ¡Ay, varón para el equipo europeo! ¡Mad Lions! ¡El único equipo representante de Europa que hasta el momento sigue en pie! ¡Y por el momento Peteco está a punto de eliminar al cuarto clasificado de China! ¡Pero atención que el NG no se rinde! ¡Hay teamfight! ¡Ahí está! ¡Lo quiere cazar a Rakan! ¡Cuidado que están persiguiendo! ¡Hay flash de Leona! ¡No conseguí atrapar a ese Rakan! ¡Leblanc tiene que escapar con el flash! ¡Y atención que puede ser para cualquiera Peteco! ¡Y ahora hay asedio en la torre! ¡En el nexo de Mad Lions! ¡Está por caer! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡La va a terminar! ¡La va a terminar! ¡Es partida para el NG señoras y señores! ¡Europa se queda sin representantes! ¡Hay ultidez real! ¡Cuidado que defiende el equipo de Mad Lions! ¡No sé si va a poder defender esta! ¡Cuidado que va a caer la torre! ¡Se tira que ya no hace mucho daño! ¡Tiene que resurgir! ¡Porque le sacan toda la vida! ¡Se activa el Ángel Guardián! ¡El Real se lleva a Viego! ¡También se lleva a Miss Fortune! ¡Y ahí la rubia! ¡La rubia! ¡Ay! ¡Me muero! ¡Me tinquinea la cola! ¡Dice la rubia! ¡Cuidado que lo puede dar vuelta! ¡Y ahí está a NAR tirando todo! ¡Persigue a Rai! ¡Persigue a NAR! ¡Ah! ¡No te puedo creer! ¡Pendeja! ¡Más Lions! ¡Gana la partida! ¡Mirá! ¡Mirá orgía! ¡Orgía homosexual! ¡Tremendo final! ¡Mirá el bailecito! ¡Mirá qué fenómeno! ¡Me hice fanático de Mad Lions! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Cómo lo mufaste! ¡Mad Lions se queda! ¡Con ese primer o segundo puesto! ¡Lo sabremos en la próxima partida! ¡Nos vemos en el próximo encuentro entre Mad Lions! ¡Y! ¡Gen G por el primer puesto del Grupo D! ¡ nel viernes!